Esto es Queen Park Un pulmón verde en medio de la ciudad de Glasgow Un hermoso parque Hoy es domingo 18 de octubre Si no me equivoco Cinco y media, seis de la tarde, más o menos Saliendo a caminar un poco por Queen Park Hermoso, fresco domingo de otoño ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.